Buenas, buenas muchachos de YouTube, aquí FDXX58 trayendo un nuevo video. En este caso vi que en el foro estaban pidiendo las imágenes de esto, yo puntualmente descargué los videos de la web, la verdad que no hay ninguna ciencia, y los subí al Drive para que lo puedan descargar directamente, para los que no sepan hacerlo y no tienen ganas de averiguar cómo. En fin, también los subí a YouTube por separado, pero como ven los dejo en oculto, porque no quiero hacer el spam a todos mis suscriptores de que tengan 30.000 millones de videos de este video, de este evento, así que nada. Pero desde el foro, le voy a dejar en el comentario fijado el link de la publicación en el foro que voy a hacer mostrando los videos, y también el de la carpeta donde están todos para que lo puedan descargar. Como ven acá están todas las animaciones, las pueden descargar desde acá. Eso sí, no solo en la gran calidad, pero bueno, es la calidad que aparece acá. Como ven tampoco es que sea muy HD esto. En fin, eso era todo por este video. Es un aporte que alguien pidió, y yo no tenía problema en compartirlo. Hasta la próxima. Bye bye.